Quiero darle la bienvenida en esta mañana al diputado nacional Juanito Angulo que está con nosotros. Diputado, un gusto saludarlo desde Avia Yala. ¿Cómo ha estado, por favor? Milton, muy buenos días. Un saludo caluroso a la audiencia de Avia Yala. Bueno, importante, ¿no? Lo que el día de ayer, nuestro presidente del primer año de gestión enfocó al pueblo boliviano, lo que han sido la gestión con objetivos, una gestión con metas, una gestión con políticas de planificación, con niveles de coordinación con los gobiernos departamentales, con los gobiernos municipales y, por supuesto, con las organizaciones sociales, del cual se establece una gestión con resultados positivos. En el tema económico que establece, nos ha hecho conocer, de que el primer, el segundo trimestre de este 2021 tenemos un crecimiento de 9.4%. ¿Y esto por qué es el crecimiento económico? Porque se han implementado diferentes políticas, ya sean económicas, como el bono contra el hambre, que favoreció más de 4 millones de bolivianas y bolivianos, destinando más de 4 millones de bolivianos para el mismo. Asimismo, también, no solamente esto, sino que también con la coordinación, con el gobierno, con el órgano ejecutivo, con el órgano legislativo, se han aprobado diferentes normativas, leyes, ¿no? Como el impuesto a las grandes fortunas que generó hasta junio de este año, 240 millones de bolivianos. El reintegro al impuesto al valor agregado que generó más de 10 millones de bolivianos. Los créditos, ¿no? Los créditos para las pequeñas, medianas empresas, para los emprendedores, ya sean de carácter individual, de carácter colectivo, se han destinado 327 millones de bolivianos. Entonces, con estas tareas que, de manera eficiente y de manera coordinada, hay una diferencia abismal con lo que ha sido con la gestión del gobierno de facto, cuando prácticamente no hicieron nada en el tema de salud, es decir, estaba totalmente paralizado el tema económico en 2020, a partir de que asumen de manera inconstitucional por el régimen del facto. Hoy estamos viendo en otros momentos, momentos de desarrollo, que nos da seguridad, certidumbre, certeza para que el país vaya avanzando. Y otro aspecto fundamental que ha sido también el informe que se ha destacado en tareas de salud, cuando en 2020 prácticamente no hicieron nada, no hicieron ni contrato con la compra de lo que son las vacunas que es importante para contener, para contrarrestar lo que es el COVID-19. A partir de que asume nuestro gobierno, con nuestro presidente Luis Arce Catacora, se dan diferentes tareas, ¿no? Primero simplemente el Plan Nacional de Contención, consiguientemente ahora estamos en el Plan de Vacunación. En el primer aspecto, el Plan Nacional de Contención, se han implementado lo que son tres pilares fundamentales que han tenido resultados positivos para que la población o no se expanda lo que es el COVID-19. Una de las diferencias que podemos establecer es que ha habido mayor inversión, inversión en políticas de salud, más de 10% de lo que es el presupuesto general del Estado que se ha aprobado, que se ha modificado desde la Asamblea Legislativa, destinando más recursos para que se pueda contener, para que se pueda coordinar con los gobiernos municipales, con los gobiernos departamentales, que hoy se está trabajando. Tenemos una vacuna, más de 15 millones de vacunas a partir de 16 años, que la misma está garantizada al 100% de la población. Las pruebas masivas que también tenemos más de 4 millones de manera gratuita a nivel nacional se han distribuido por parte del gobierno y cantidad de insumos, medicamentos para lo que es la salud para el pueblo boliviano. Otro aspecto fundamental que también el día de ayer ha destacado, el tema educativo. La educación como un derecho fundamental establecido en nuestra Constitución Política del Estado, 2020, el gobierno de facto se ha coartado directamente la educación. Hoy se garantiza, ¿no? Se garantiza invirtiendo, destinando inversión y de la misma manera de más de 10% del presupuesto general del Estado para que tenga la educación en las diferentes modalidades que se han coordinado con los padres de familia y con los estudiantes que se están estableciendo. Entonces, un informe que nos garantiza hoy que tenemos un Estado fuerte, un gobierno fuerte que te da certidumbre, que te da seguridad, que te da la esperanza para seguir generando el desarrollo y el progreso del país a través de los diferentes niveles de coordinación. Pero, por supuesto que también va a seguir encarando, enfatizo bien claramente, el gobierno va a profundizar la consolidación en tema de salud, una salud gratuita, universal, en políticas productivas, la industrialización de los recursos naturales como el litio, que va a ser fundamental a partir de ahora, en 2022, la reforma judicial, que va a ser también una de las tareas importantes para las siguientes gestiones, para que tengamos la seguridad jurídica en los estrados judiciales. En ese aspecto se pondera, se valora, se destaca el informe de los 12 meses, el informe de un año que ha sido, que entró nuestro gobierno en un momento muy difícil, muy crítico, porque nos dejó el gobierno de facto en crisis sanitaria, en crisis política, en crisis económica y en crisis social. Hoy estamos saliendo de estas crisis y están los datos estadísticos, los datos macroeconómicos, no solamente de nuestro Estado, sino también de los organismos internacionales como Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el CEPAR, establecen que esta gestión 2021 en Bolivia será uno de los países que va a crecer con mayor crecimiento de más de 5%. Diputado, ya usted nos hacía un resumen de estas dos horas y media aproximadamente de informe que ha brindado el presidente Luis Arce, tanto en lo económico, en el tema de salud, educación y los proyectos que se tienen. Al arrancar el discurso, el presidente decía, hace un año atrás, por mandato popular, iniciamos la reconstrucción de la patria y estamos trabajando en este primer año en eso y el objetivo es una reconstrucción hacia la industrialización. Ya hemos hablado de lo que se ha hecho este año, cómo se va a lograr esta industrialización y mantener este ritmo de crecimiento diputado que se necesita en el país para lograr este objetivo al cual ha apuntado el presidente Luis Arce. Esa es una de las tareas importantes de nuestro gobierno. Primeramente lo que es restituir el modelo económico, social, comunitario, productivo frente al modelo neoliberal que pretendieron implementar en el gobierno de facto. Cuando estamos hablando de un modelo neoliberal, directamente el Estado se aparta de las tareas o de la generación de los recursos económicos o generación de actividad productiva. Hoy está en esa tarea, en ese camino nuevamente de encaminar lo que es el aparato productivo, las empresas públicas, la industrialización, la profundización y la consolidación de nuestros recursos naturales. Si ha empezado, si ha empezado con la planta de buría y amoníaco que nos dejó en 2020, y nos dejó en de facto más de 400 millones de dólares de pérdida. O sea, tenemos que haber generado esos montos, pero se está reencomponiendo, se ha garantizado los recursos. Hoy se establece en esta gestión 2021, vamos a tener al 75%, es decir, 240 millones se van a ingresar por lo que es la planta de buría y amoníaco. Y otro de los aspectos, el cemento, la empresa cementera en Oruro, en Potosí, que de la misma manera se han paralizado y hoy nuevamente se está iniciando, de la misma manera también va a generar más recursos económicos. Entonces, se está apuntando, es uno de los objetivos, metas de nuestro gobierno de industrializar nuestros recursos naturales. ¿Para qué? Dos aspectos fundamentales, ¿no? Para generar más recursos económicos. Y esos recursos económicos se van a distribuir, ¿no? A los gobiernos municipales, a los gobiernos departamentales y, por supuesto, va a destinar a los bonos que se han implementado en el modelo económico social con interés productivo. Por otra parte, generación de empleos. Generar empleos para el profesional boliviano, para los técnicos bolivianos, a través de la industrialización. Entonces, uno de los desafíos importantes para las siguientes gestiones y dentro de eso también está el plan de desarrollo económico social, que es el aparato productivo a través de las industrias, y a través de nuestros recursos naturales. Diputado, ya para ir cerrando esta entrevista, un tema del cual no quisiéramos hablar, pero tampoco podemos ocultarlo, lo que ha ocurrido en plena sesión y esta actitud que ha asumido la oposición en la sesión en la víspera. Y ha criticado por varias exautoridades y expresidentes, incluso que decían, es una actitud circense la cual han asumido. Y en ninguna asamblea, pese a tener posiciones diferentes, se ha visto este tipo de accionar, tratar de boicotear el mensaje del presidente, la primera autoridad de un país. ¿Ustedes cómo han visto esto? ¿Cómo catalogan la actitud de la oposición en esta sesión, en la cual ha rendido el presidente un informe de un año de gestión? Milton, eso preocupa esa actitud, pero no es la primera vez. Esa es la actitud infantil, irresponsable, bochornoso, vergonzoso por parte de la oposición, por parte de las asambleístas, de comunidad ciudadana, creemos. El día de ayer se ha visto, están las imágenes. Eso atenta al reglamento, a las normas vigentes de la asamblea legislativa, atenta a la institucionalidad, a una de las instituciones fundamentales o importantes o al primer órgano, como es la asamblea legislativa. ¿Y esto por qué actúan, Milton, queridos hermanos y hermanas? Porque ellos saben perfectamente, ¿no?, de lo que ha sido el cambio rotundo que está viviendo el país, a diferencia de lo que ellos estuvieron el año pasado, casi 12 meses de gestión, que nos han dejado en tremendos crisis, en tremendos crisis, ¿no? Y frente a eso, hoy tenemos resultados con indicadores macroeconómicos. Y eso no querían escuchar, querían empañar, querían sabotear, pero sin embargo, estos hechos no pueden quedar impunes. Se ha visto agresiones físicas, agresiones psicológicas, insultos, discriminación hacia nuestras organizaciones sociales, porque el día de ayer fue acompañado esta fiesta democrática por la libertad, por la democracia, por el Estado constitucional derecho, por el acompañamiento de movimientos y organizaciones sociales, y insultaron a ellos mismos. Entonces, en ese aspecto, estas actitudes nefastas que ha mostrado una vez más por parte de la oposición, por supuesto, obedece esto, que ellos no tienen argumento, argumento político, argumento ante la población para presentar, ¿no? Entonces, lo único que acuden es a este tipo de insultos de bochornosos, vergonzosos. Por tanto, los que han actuado tienen que someterse a la Comisión de Ética, han atentado, han contravenido al reglamento de la Asamblea Legislativa, al reglamento de ética que tenemos dentro de la Asamblea Legislativa para que se accionen y se siente un presidente los que han actuado el día de ayer. Diputado, muchísimas gracias por estos minutos con Abia Ayala. Gracias, Milton. Hasta otra oportunidad. Muy buenos días. Claro que sí, lo estaremos convocando en otra oportunidad. El diputado nacional, Juanito Angulo, ha estado con nosotros haciendo una evaluación de este mensaje, informe que ha brindado el presidente Luis Arce en la víspera en la Asamblea Legislativa Plurinacional y todos los temas que ha abordado, por supuesto. Edison, tenemos que continuar con más.